Tengo un palo, tengo un palo ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡A tomar por culo! ¡Fuck me! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo la pelota! ¡Tengo la! ¡Ah, rápido! ¡Déjate el palo! El personaje cambia... ¡Hola! Vale, voy a por ello, eh, voy a por ello, esperaos Voy a por ello, voy a por ello ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Ven, ven, que tengo una cosa para ti! ¿El que tienes para mí? ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! Vamos, venga, 3, 2, 1, go! ¡Oh! ¡Ooo! ¡No! ¡Yo corro talento, en serio! Llegamos todos el sistema fijo ¡Pilla la bola, pilla la bola, pilla la bola! ¡Pilla la bola! ¡Pero pilla la, oh! ¡Tírame coches! ¡No! pilla la bola pilla la bola pilla la bola pilla la bola tira la bola tira la bola ya no la tienes pum pum shit esto es un puto caos esto es un puto caos gilipollas a donde vas se a caido se a caido hazan vale corre corre eso duele eso ha dolido eso me ha dolido en el alma en el cuerpo y alma pilla la bola pilla la bola pilla la bola no me caes tu que lo vete que lo vete es un normal wingardium leviosa tirala ya no puto limite al puto limite ayudadme la va a meter la va a meter oh shit como se dispara aqui te protejo te protejo se caigo pilla loco cubre cobre chage mamel cubre mi culo te estoy observando uuuuh facebook voy pa voy pa voy para allá... voy para allá... boom jajajaja eh nos están jugando que son dos tú 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 venid ya, venid ya venid ya... venid ya venid ya... oh que son tres que son tres... boom pero porque también nos dispara melones y nos dispara balas tú que nos metes, dale calor pero dale ay, no no que nos metes que nos metes nooo Hijo de puta, pero está en el siguiente enserio Hijo de puta Vamos a ganar, venga, va Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Dios, Dios, pierdan por mi ¿Dónde? No, tú, son demasiados Vente para atrás, vente para atrás Que me revientan Estoy, estoy solo Ay Dios mio, ay Dios mio, que vienen, que vienen ¡Pum! No ¡Pum! ¡Pum! Tú que se va con la bola, que se va con la bola Píllale la bola Pero vamos a ver, aquí la gente vive Que no cojo, que no cojo, que no cojo Nooo Fuck, me acabo de reventar el orto, esperate ¡Pum! Parece que está en la bola, no está en la bola Nooo, pfff No está en la bola, no está en la bola, no está en la bola Viene, 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 viene Jajaja Está bien, está muerto, yo no soy el que la lleva Es cheto ¡Ay Dios mio! Tírala, tírala ¡Oh! ¡No! ¡Lo has fallado! ¿Cómo lo has podido fallar? ¿Cómo lo has podido fallar? ¿En serio? Apestas, apestas cheto Salvarme, salvarme, salvarme Matando, matando Me han reventado el orto No veo nada Madre mía, he acabado con la cara llena de De orín ¡Ah no, no, no! ¡Estoy vivo! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ese coche! Vale, vale, vas bien, vas bien, quema con la bola ¡Vamos! ¡Que voy yo! ¡Que voy yo! Espera, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Tírala, tírala ya! ¡Tírala ya! ¡Que te he pillado! ¡Que te he pillado! ¡Que te he pillado! ¡Que te he dicho! ¡Te he dicho que te he pillado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh shit! ¡O hepsete, yo es otra cosa! ¡Oh hepsete, se lo va a meter! ¡ slides please! ¡Oh hohole, fútbol! ¡Si, si, si! Mirad que te mando un taxi ¡Si, si, si! pero no te la meto! ¡Ahí, siga! ¡Esto no te la meto! ¡Auí, siga! ¡Pero, pero! ¡Aaaa! ¡Aaah, aaaa! ¡Cargadora! ¡No, dios! Tú que no la quita, él que no la quita otra vez Hay que silla jugando ¿? Te estas haciendo un wingard, ¡hostia! os ha hecho un wingard muy nervioso en toda la cara oh dios mio oh dios mio que llego que llego siempre me acabo el limite joder siempre que fail vale hay que meterlo en la porteria me quedo claro wey tu que la mete tu que la mete que la mete que la mete oh pírala cheto no la paso mierda no no ha entrado nooo esta gente es buena tio hijos de puta porque somos unos malcos no es que sean buenos es que nosotros somos malcos jajaja el arbitra lo ha dicho ahora te la ha pasado otra mierda la tiene la tiene la tiene se la juega son los chupones pírala pírala dale dale calor nooo no puede ser la tengo maher la tiro la tiro pírala pírala la he tirao la he tirao corre 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 por dios no puede ser no puede ser no 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 camara lenta épica dios mio Pero esta isola de fackers si Lo 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 o no Lo 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 loo lo 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 Es para magia que lo hago contigo Lo 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 aja Lo estoy viendo desde abajo Ah, me voy a chocar, me voy a chocar a la mierda Tú dudu que nos meten otra vez Dios, Dios, Dios parale parale con la bola gilipollas gilipollas oh me cago en la puta tio no 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 la van a meter corre corre por tu vida como te llaves nooo que meto que meto que meto metelo tu que remontamos hay que remontar hijo de puta no no puede ser or cómo ah ha 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 aoc hahah me llamo la cara de leffa otra vez oh ehh 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 que te ha ligado leffa esto que te ha ligado ehh ehh usa ehh 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 tira tira la tengo tu me duele el pecho del rey me duele el pecho del rey encargo me dejarnos la puta ehh αυτar ojo adios mio ay dios mio ez ahhhh e siguiente eee c la tengo la tengo No la tengo, ay dios mio NOOOOO Echala palante Ay dios mio No, 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 no Nos han ganado Nos han ganado Hijos de puta GG